Al inaugurar la renovación urbana integral de las calles Teniente José Azueta, Hidalgo y Adolfo López Mateos del Centro Histórico y Acapulco Tradicional, con una inversión superior a los 18.3 millones de pesos, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó estar complacido por el trabajo coordinado que se tiene en este destino de playa. El gobernador del estado está muy complacido de este trabajo de coordinación. Al recorrer las embellecidas calles del Centro de Acapulco, Astudillo Flores, acompañado por el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre, destacó que su administración seguirá trabajando por Acapulco. Acapulco es un lugar en el que seguimos y seguiremos trabajando. Indicó también que durante el periodo vacacional de verano 2017 se han registrado números positivos de ocupación hotelera. Solamente hay que ver los índices de ocupación de este fin de semana. Son muy buenos. Acapulco, Iztapas y Guatanejo y Taxco han retomado ocupaciones muy importantes. En Acapulco, en lo que va de la actual administración, se han invertido más de 2 mil millones de pesos en diversas obras de beneficio social, encarpetamientos de calles y avenidas, agua potable y drenaje, así como infraestructura turística y deportiva.